suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos muy mal día para los cavernarios pero sobre todo para los palmeros de Xavi que han traicionado este escudo o a cambio de información que les filtraba el earense y su entorno como cuentan o simplemente no eran del Barça y eran falsos culés vamos a recordar lo más destacado de una de las últimas ruedas de prensa de Xavi como alterador del Barça el earense es un auténtico veleta flipante vamos a por ello aquí buenas noches para el larguero de la serie muy good es el cataluña permíteme que salga un poco del partido porque durante la previa ha habido un poco de ruido no sé si tú eras consciente o no porque Laporta y Deco no han venido al partido y se ha filtrado que al club no le gustó demasiado tu mensaje realista de ayer que dijiste que intentaréis competir por todo la temporada que viene pero que la situación económica del Barça es la que es no sé si a ti el club te ha dicho algo y cómo valoras que haya ruido ahora con esto no, no, a mí personalmente no me han dicho nada simplemente la relación no cambia hemos viajado con el vicepresidente deportivo con más directivos, todo con normalidad simplemente pues dije lo que pienso que es real que vamos a luchar por todos los títulos que con toda la ilusión del mundo, con ambición pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos y muy bien además el club el primero para revertir esta situación, nada más no cambia absolutamente la realidad, nuestra realidad Hola Xavi, Elena Contes en directo para el partidazo de la cadena COPE a raíz de esto, tú sientes la misma energía las mismas ganas, la misma ilusión que nos trasladaste hace tres semanas cuando confirmaste que ibas a continuar y vas a quedarte 100% seguro vas a ser el entrenador del Barça 100% la próxima temporada Totalmente, tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar de empezar la pretemporada estamos planificando la temporada siguiente con Deco yo lo veo como una oportunidad tengo la ilusión y sigo teniendo el honor de estar en el que para mí es el mejor club del mundo que es el Barça con toda la ambición a ganar títulos que es el objetivo principal de este club yo solo dije ayer que la situación económica del club pues no es la mejor pero que estamos trabajando todos para revertirla y para tener la oportunidad de reforzarnos la temporada que viene pienso que no cambia absolutamente nada entiendo el revuelo, entiendo que siempre en el Barcelona hay ruido en el entorno pero estoy tranquilo, con la máxima ilusión así se lo transmito al presidente y a Deco que para mí son las personas más importantes de este proyecto hola Xavi, Adrià Fernández del diari Esport com valores l'evolució d'Héctor Foran al lateral esquerra també del partit d'avui tenint en compte que era una posició en la que si no m'equivoco no havia jugat gaire o gens en les categories inferiors i si el veus competint en aquesta posició en Valde en la propera temporada, gràcies Sí, l'héctor és un futbolista molt versàtil que pot jugar pràcticament a les quatre posicions defensives s'incorpora molt bé a l'atac, té potència, defensa bé s'entra bé, té bon toc de pilota és un futbolista de present i de futur del club surt de casa, fantàstic, és molt jove però ens està rendint molt bé i té la personalitat, no perd pilotes bé, molt content en aquestes irrupcions de la casa, de la masia Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero La temporada todavía no ha terminado y hay mucho ruido se habla mucho más de fuera que de dentro se generan dudas ¿merece la pena trabajar en esas condiciones? Dicen incluso que hay gente de tu entorno cercano que te dice que a lo mejor no merece ni la pena empezar la temporada que viene ¿tú no crees que hay demasiado? ¿Te sientes de verdad respaldado? No, no me lo ha dicho nadie eso el staff está con mucha ilusión con muchas ganas le transmitimos la importancia que es para nosotros quedar segundos a los futbolistas estamos sacando los partidos para el año que viene jugar otra competición que es la Supercopa tengo mucha ilusión, muchas ganas de que empiece la temporada siguiente de competir, de luchar de que el Barça gane otra vez títulos que lo hemos conseguido el año pasado este año pues no hemos competido bien para ganarlos pero hemos estado cerca por lo tanto no sé, entiendo el ruido pero si me preguntas a mí tengo muchas ganas muchas ganas mucha ilusión mucha ambición pienso y estamos planificando con Deco y con el presidente la temporada siguiente pero lo demás no lo puedo controlar pero sí que te puedo decir que el staff la gente que va a continuar con con nosotros el año siguiente estamos con toda la ambición ilusión nada más gracias buenas noches no hayas flipante ¿no? ahora sí que está ilusionado va a ir a por todas va a competir por todos los títulos pero justamente un día antes el miércoles decía todo lo contrario vamos a recordar esa parte la rueda de prensa de Xavi el miércoles que le ha costado el puesto vamos a por ello yo pienso que que el culé el barcelonista el aficionado el socio debe entender que la situación es muy difícil la situación es complicada sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores tanto en Madrid en España como en Europa nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás que cuando venía el entrenador le decía quiero este 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 y este esto no ahora no es así ahora no es así entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra entonces el barcelonista lo tiene que entender yo lo entiendo como entrenador así lo ha hablado con el presidente con Deco y nos vamos a ajustar a eso eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos pero esa es la situación del Barça en estos momentos entonces yo pienso que el culé el aficionado debe entender que necesitamos estabilidad que necesitamos tiempo pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir pero vamos a ver como puedes tener la cara tan dura después de que el club se haya endeudado para gastarte 280 millones en fichajes y 65 millones por jugadores como Farrán Torres que lo has pedido tú y esos 65 millones se han ido a la basura de decir que no tengo equipo para competir con los equipos buenos tú mismo has echado a los leones a Koeman cuando ha dicho lo mismo el 2021 pero sabes cuál es la diferencia que Koeman cuando dijo lo mismo que has dicho tú en esa rueda de presa vergonzosa del miércoles sí que tenía razón que jugaba solo con canteranos pero tú no Xavi Hernández don excusas que tienes la plantilla más cara de España y una de las más caras de Europa ahí lo dejo por cierto a Xavi se lo han cargado los avalistas del Barça que estaban ya hasta los cojones de sus fracasos y sobre todo de sus excusas y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma esta brutal noticia el Barça está a un paso de cerrar el fichaje de un genio entrenador para la próxima temporada se trata de nada más y nada menos que del brutal entrenador alemán ex del Bayern y el único que ha ganado el sextete junto con Pep Guardiola Hansi Flick una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que las negociaciones del Barça con Hansi Flick están muy avanzadas y podría hacerse oficial su fichaje por el club blaugrana en las próximas horas ahora sí que me he vuelto a ilusionar amigos culés estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos